Oración de la noche Completas Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Himno El corazón se dilata, sin noche en tu santo cuerpo, oh morada iluminada, mansión de todo consuelo. Por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio, en ti Jesús confiamos, y te miramos sin miedo. Como vigilia de amor te ofrecemos nuestro sueño, tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Salmodia Aleluya, aleluya, aleluya Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos, y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisoterás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve Apocalipsis capítulo 22 versículos 4 al 5 Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Aleluya. Cántico de Simeón Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32 Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Aleluya. Oremos Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendición El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado, según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Únete todos los días a Completas. ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica. Completas es la oración de la noche donde agradecemos el final del día. Pedimos perdón por nuestras faltas. Buscamos la paz de Dios e invocamos su protección. Acompáñanos cada noche con la oración de Completas en el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes. Acompáñanos cada noche con la oración de la Iglesia Católica. Acompáñanos cada noche con la oración de Completas en el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Cuando la luz del sol es ya poniente. Cuando la luz del sol es ya poniente. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor, que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmodio. Salmodio. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Salmo 90. A la sombra del Omnipotente. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Lectura breve. Apocalipsis capítulo 22, versículos 4 al 5. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón, Lucas 2, versículos 29 al 32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz. Y mañana, nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. 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 Amén.